Bueno, en el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer páginas web en 5 minutos, gratis, páginas sencillas, páginas que pueden tener vínculos con redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y lo más sencillo y además que es gratis. Entonces, este es un secreto que les voy a revelar, un secreto que muy poca gente conoce, simplemente es hackeando, cacharreando como se dice en internet para que aprendan a hacerlas en 5 minutos. Bueno, como saben una página web está compuesta básicamente por 3 elementos, lo que es dominio, hosting y creador, que es un web builder. Entonces, el dominio y el hosting lo podemos registrar en myfrenon.com. En estos momentos, ahí en el video les voy a dejar los links para que entren a myfrenon.com. En estos momentos no está dejando registrar nuevos usuarios y vengo hace unos 5 años registrado con este usuario. Entonces, aquí lo que hace uno, vamos a registrar uno totalmente nuevo. Entonces, aquí en xprs.imcreator.com. Ahí sirve como creador, hay plantillas y es muy fácil y además también es gratis. Allí sí está dejando registrar en estos momentos. Si no me envían sus dominios, ahorita les voy a decir que me envíen a mi correo, jovanicm.com. Esa es mi página, canalartiparte.com, para que puedan enviarme sus dominios y yo se los registro. Después de un año empieza a generar un costo muy pequeño que son 10 dólares anuales anuales, que en estos momentos al dólar de Colombia serían 30 mil pesos al año. Entonces, aquí lo que uno primero escoge es una plantilla. Entonces, ahí después de escoger uno de la plantilla, la edita, ya ponemos el nombre y ponemos el registro. Aquí mientras tanto voy alistando el registro. Aquí les voy mostrando unas que ya he creado, por ejemplo, bogotafootball170.ml, totalmente. Entonces vamos a buscar el páginas web gratis. Vamos a crear uno totalmente nuevo. Entonces me muestra. Está .tk, .ml, .ga, .cf, .gp, como en más comerciales, .ml. Me dice que en estos momentos no está disponible. Entonces pongámosle páginas web gratis 2016. Ahí sí me dice que es totalmente gratis. Por ejemplo, algunas que ya están. Ahí muestra cuál sería el precio, pero realmente es muy económico. Por myfrener.com. . ¡Gracias!